Esta semana se dieron a conocer los resultados de admisión al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las buenas noticias llegaron para el joven Emanuel Fallas Rivera, quien casi logra la nota perfecta. Se sacó 790 de los 800 puntos posibles. La emoción fue grande para él. La verdad me sorprendió mucho porque no esperaba esa nota. Me saqué un 790 en el examen del TEC de 800 puntos posibles. Fue una nota muy buena, en serio no me lo esperé jamás y me alegró demasiado el ver que todo mi esfuerzo valió la pena. Emanuel es estudiante del Colegio Técnico Profesional Sainz Hidro en Pérez Celedón. Todo el mundo se alegró un montón igual que yo, entonces sí estoy muy contento con ese resultado. Todos me felicitaron bastante y estoy bastante feliz. Bueno, entonces casi que aprovechar esa gran oportunidad de tener un buen puntaje y prácticamente tendrías la posibilidad de ir a cualquier carrera. Sí, correcto. La carrera que requiere un mayor puntaje en el TEC es de 740, entonces sí podría elegir cualquiera. Es un joven muy aplicado y que afirma que le gusta mucho estudiar. Demasiado contento, me agarró muy por sorpresa eso, no me lo esperé. Sí. ¿Estudiaste, te preparaste bastante para la prueba? Sí, la verdad sí estudié bastante, casi que todo este año. ¿Y tu sueño es entrar al TEC? Sí, aún no estoy… ¿Y tú cómo conduís ya ahí? Aún no estoy 100% decidido. Ajá. La verdad sí me llama mucho la atención la carrera que matriculé en el TEC, que fue ingeniería física, pero aún no estoy 100% seguro. Me llaman la atención otras carreras en el área de la salud. El generaleño sacará un técnico medio en contabilidad y finanzas, por lo que en este momento se encuentra realizando la práctica profesional en una entidad financiera. Emanuel está complacido y fue invitado a la ceremonia de reconocimiento de los mejores resultados de admisión que se llevará a cabo el 25 de noviembre en el Centro de las Artes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. ¡Gracias!